Sigo tratando y no lo consigo Un recuerdo no se borra Así nada más Y menos si es contigo Y sigo Le digo que estoy bien a mis amigos Cuando tengo una buena semana Llega el domingo Y es como si vuelva a empezar Dime adónde se va el tiempo que se pierde Y los besos que un día te dejé de dar Me arrepiento es poco La sangre me hierve Porque ahora que te fuiste Sé que pude hacer más A veces pienso Si una foto fuera más que un recuerdo Como una puerta que se puede abrir Entrar por un abrazo y salir Tal vez así No me dolería Como me duele cada día Porque sin ti podría sobrevivir Pero no vivir Pero no vivir ¿Y quién me va a quitar el frío? Dime Dios mío ¿Cómo se quita este vacío? Y este vicio de esperar Siempre es tu llamada Y de imaginar que tú eres la almohada Mirando en un cajón encuentro tu ropa Y la película que siempre quisimos ver El rompecabezas que te dije de regalo Que por falta de tiempo dejamos de hacer Dime adónde se va el tiempo que se pierde Y los besos que un día te dejé de dar Me arrepiento es poco La sangre me hierve Porque ahora que te fuiste Sé que pude hacer más A veces pienso Si una foto fuera más que un recuerdo Como una puerta que se puede abrir Entrar por un abrazo y salir Tal vez así No me dolería Cómo me duele cada día Porque sin ti podría sobrevivir Pero no vivir Pero no vivir Pero no vivir Ooooooh Ooooooh Ooooo Oooh Ooooo Ooooo O Steel Oooo Ooooh